En la vía La Mata, San Roque, kilómetro 30, sector del Burro, se realiza la captura por orden judicial de un sujeto. El capturado es identificado como Luis Fernando Quintero González, quien es solicitado por el juzgado promiscuo municipal de Aguachica por el delito de porte de armas de fuego y municiones. El detenido es dejado a disposición de las autoridades competentes.